No te aviso, no se me da bien las gitear con 3 Entonces no te has hecho la moneda, te has hecho el targo Digo el escudo A ver, targonear con 3 es que tienes que estar a melee directamente Para que la animación del gancho no sea cogiéndolo con la cadena Sea cogiéndolo por el gancho, con la mano No, no da igual para el juego Porque el targo solo... Si estás muy cerca, el autoataque lo lanzas agarrando el gancho con la mano En lugar de la cadena Y cuenta como ataque melee Entonces afecta lo del... Si, claro Solo afecta así, el targo Los rangers no lo aprovechan No me subí nada, es que me subí Súbetelo de arrastrar Te dará daño de poke No creo yo que nos pongamos agresivos contra un... Contra un Shen en nivel 1 y una Miss Fortune Si Bueno, pues vale, despídate el gancho No, yo que sé O en una espada inservible Le guardaré a este pobre hombre, el Blue Mejor guardeo yo Porque... Porque... A la hora de guardear en la línea... Bueno... ¿Qué más da? A la hora de guardear en la línea Tú te puedes acercar más a los arbustos Que tiene más vida Poca más Ya, pero tienes por ejemplo Lo CC, cosa que yo no tengo Pero a ver, simplemente si estamos pusiados lo pones aquí Y si no, en la otra No tienes que meterte hasta el fondo de la hierba Ya Ya Estos han ido a ayudarle aquí Al... Ya A los crows ¿Viste la nueva skin? Sí A ver, no sé cómo será in-game Dios, ¿no viste las imágenes? Ah, sí coño, sí Sí que las vi al final Pero no... No me llama tanto, eh Ya Para ser legendaria Mi alma Uy Hola Menudo hastigo me ha metido esta Era la más alta, la mixta ¿Qué compró? Escudo, yo gasto ¿Qué tiré con el rebote otra vez? No, casi Uy Goal Déjame ir Vale Joder, ni un solo crítico ¡Hala! He nerfeado Bien, no tiene flash Ya, pero... Yo voy a subir un nivel 3 Dentro de poco Y a empezar a recuperar maná Tiene toda la razón Sí que le afecta Me cago en la puta La cocción a la mierda Acertaré ¿No? Joder, pero como me dio el rebote Es que va detrás del minion, tío Porque prioriza No subestimes al desierto Dos pociones más Un grito No subestimos Hola ¿Tienes el guard? No, no tengo Te puseé arriba en el río Ah, vale Cuando volvamos a pusear Voy a guardar su tribus Tienes que estar a más a melee Ya, ya, ya Pero pinches sin querer en él Gracias Sí, pero no bajaba del mínimo de vida Tiene que estar bajo un mínimo de vida justo en ese momento Me estás tocando los huevitos Bueno, se ha redimido la Niali El Cien se ha ido a farmear Lo llevaba a guardear Yo aviso Sigue, sigue, está el Rangarín Itali Pero como le dais a él El Cien se ha ido a la Rangarín Itali En fin ¿Qué trolláis? Bueno, se lo di a ella Me voy Estoy a 20 de vida Haces bien Puede venir en cualquier momento el medio No, el medio está ahí Pues es tonto Ay mira, justo para comprarme el espadón Justo me he envuelto a base con 1300 A ver, si hubiese llevado la kill Pero falló la lanza, el Rangar falló El stun Ya, ahora ha perdido una oleada entera de minions Había que hacerse este dragón Vete de ahí, gilipollas A ver, ese es bronce Pero peor es Niali, eh Ya No, se murió porque te vieron llegar Allá va, te lo vuelvo a intentar Ese doble Te jodes Y nadie me hizo el good job Ni nada de eso Vaya mierda Si, tiré flash y todo Bueno, eso explica más lo del KS Ya tengo ulti ¿Qué vas a ir a ver WoW? ¿La de Warcraft? Claro, WoW ¿Cuándo le emitían? Este viernes creo que el treno Ay, que te pongo caliente niña El Rangar está por aquí Pero no, está haciéndose el cangrejo Había que hacerse el drago Sí Eh, Azir está en bot Al Azir ya es un problema para mí Al 6 además Al 7 Uy, que buena No tengo más nada, tío Intenta irte No te has seguido con toda la vida que tenía Yo tenía el dedo en el flat Pero no salió muy mal el 3D Ella tenía ulti Ya Y a mí me pilló el otro con el 21 Me cago Eso sí que ha sido falso Está con demasiada vida ella Voy a guardar a King No voy a hacer que venga al jungla Claro, aparte con proponente Gracias Mi guard Me lo rompieron Hijo de puta A ver, 1600 de oro Eran todos mis ahorros Ah, ya has visto ¿Te has fijado en el buffo de las botas? ¿Qué hubo en el parche? No No Las botas de Berser Bajaron las de nivel 3 Y subieron el resto Las armaduras ahora son la leche Ni idea Antes te reducían un 10% El daño de autoataques Ahora reducen un 12% De gratis Cortaselo Ahí ¡Ole! Aún me falta un buffo hallar Pero bueno Ya Estaba metiéndome con él ¿Puedes guardar el Grom? No, no tengo guarda Ah, vale Vale ¿Qué intent vas a hacer de De support? El La moneda O sea, no sé como se llama El targo El targo, pero ¿cuál? El de visión O el que pones el escudo El que pongo el escudo Vale Mierda Pero que escudo Dios mío Está aquí Sí Tengo la ulti Todo Mira Renga Ha hecho un buen call Fui yo el que Clicó para ir ¿Ah, sí? Vete de ahí Mira, ni A ver, puede estar ahí Y me lo llevo ya Y me lo llevo ya Indica Que este tío No ha usado el smite El daño que tengo yo es infimo Tienes que estar mas cerca La distancia a la que tienes la linterna de tu cuerpo Esa es la distancia No, no entro eh Era para dejarla sin la vida Si no tenia yo para tiriar todo Si tuviera para tirar la ulti si que entraba A ver cuanto me falta para comprar el item 350 aun Te cagas No Estaba pegado Que no estaba por debajo de 300 de vida Que si que si que estaba Este esta a 200 y no lo mato Esto no va Eso bien Ya me puedo comprar el item Y yo guard Y botas Y un pinguar Y el rojo No me gusta ir sin pinguar No me gusta ir sin pinguar la verdad A mi me gusta mas ponerlo cuando juego del otro lado Un aliado Del lado azul Del lado rojo Este es el lado rojo Solo que ahora esta de azul porque somos los buenos Yo creo que no Yo creo que esto es el lado azul Al margen de que estemos de nuestro equipo o no A ver el lado izquierdo es el lado azul Yo creo que no Y el purpura es el lado derecho Ya no hay purpura ahora es azul y rojo Ya bueno antes era el purpura Ahora es rojo Luego lo miro pero yo casi estoy por asegurarte que la azul es el de la derecha Buah que critiquines meto ahora Buah La llegas a pillar Y lo humillamos Hacemos los crux O no Si la pillas tiro ulti Ya si Aquí sigue faltando el payaso este Voy 0-1 que asco Uy No creo que es el mio Se va a levantar reta Como el Suarez Da igual quien tira Si será importante ya me llamarán Robamos el red Va a salir Vale Ah quedan 10 segundos todavía Podrías empujar un poco la línea Da igual mira viene a tira No tengo la ulti pero podemos lidarsela Uy Troll me lo lleve yo No si era para ganar mana No si era para ganar mana ¿Ganas mana? Claro con cada critico No estoy en partida Con cascos Como voy a enterarme Pulo Madre mía la Nidalee No Dejalo Dejalo Nos estamos exponiendo demasiado Y no sabemos donde esta Zir El 100 que esta FK Eso parece Yo no gano una S ni de coña Lo ha matado Y me cuesta Y me cuesta Si si ¿Puedo picar para tu? Si Bien Lo ha matado Venga 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 No, porque me meten los de las tres marcas paralelizando y me matan. ¿Ese es andaluz? Murciano. ¿Ves? Echa mismo. A ver que me pillo ahora, directamente. Yo quiero asistencias. Pues, ganatelas. ¿Tienes algún campeón con Maestría 6? No. Porque el único que tenía Maestría 5 hasta que me subía Maestría 5 a Israel era Malzahar. Y el Malzahar de ahora es imposible de jugarlo en medio. ¿Puedo cerrar la puerta, por favor, Raúl? ¿Eh? ¿Puedo cerrar la puerta, por favor, Raúl? Que estoy como en TS. Ah, vale. Ah, uno de agua. Me encanta el dragón este. ¿De mí? Super worth. Y desde el cambio que le hicieron, para los carries viene de puta madre ahora. Mira. Mi pengam... O sea, aquí. No. ¿Qué haces? Ya está. Ya se lo termina él solo. Mira. Mira, sí que está aquí, nivel 7. Ya, ya lo sé. Como limpia esta niña con los críticos en los ricochets. Que los rebotes me tan crítico es una puta aberración. Hola. Ese tira ulti, el Shen. Sí, está arriba. Tres para matar al barrio. Calculate. Suárez. Y a casa. Está tilteado ahí, el Suárez. Ha muerto un aliado. Voy a vender las pociones. No me sirvían para nada. Espadón. ¿Quién quiere pociones cuando puede pegar espadazos? Me tendría que caer al lobo. Seguro que no. Voy al medio. Ahora con eso de que ya no le puede pegar hostias directamente a la torre con la habilidad. Tiro igual. Tiro igual. Te giras base. Sube. 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 Venga arriba. Corre. Voy. Tengo el ulti en 20. No llego aún ¡Alsien, Alsien! Lo mataste, joder Tienes que dejarse Era con la vuelta del Shuriken No podía evitarlo Mira lo que me estoy curando Con el dragón, tío Ya, es que si no recibes daño en 8 segundos Te levanta la vida Bueno, tengo que ir a base que tengo que coger Mira quién está aquí Está Kindred Yo no llego, tío No tengo patán Deja a mí ir a base Nada, vete a base Abajo, abajo Estoy tirando inhibitor Yo voy a intentar pusear esto un poco Que no ha tocado ni seguir a la torre El nuestro Qué rápido tiro la torre Madre mía, cuánta vida ¿Tienes tanta vida como yo? Pues no llevo ni un momento en mi vida La Nidalee esta Juega un poco rancio Hostia ¿Qué ha sido eso? Olé, venga ya Pero ¿por qué no me tiran a la interna a mí? Porque pensé que Era para salvar a Nidalee Vamos a por él Buah, nos revienta El problema es que tenemos la torre de Azir ahí levantada Olé Joder, no se lo dejan a él Joder, no se lo dejan a él Gastar un flash para matarme Word dice Si no hay ningún Dile a Suárez que se controle No, si lo hace siempre Ya, pues no consigue nada con eso Solo consigue que se pongan más estresados nuestros jugadores Me espero Me espero un poquito para conseguir el oro Oh no, mi pink Que llevaba 15 minutos Cabrones ¿Qué hace el Suárez? Si vamos ganando de calle Lo de siempre Si él no va ganando la línea de calle Madre mía, Rengar Eres malo pero con ansias En la anterior iba el 25 o algo así Y nos rendíamos igual Solo iba a fedeado él No funciona No lo ibas a matar Hay tres en el medio Madre mía, como limpia esto Voy a zonear el dragón Y voy Vale, voy al medio Voy por donde está Suárez Kindre está muy low ahora mismo Hostia, mateo Buah, tengo aire eliencido Yo soy malísimo Que te follen Teléfono ¿Cómo limpiar esto? Que puta agarración Tiramos esto y rotamos Sí, claro ¿Cómo mete? Uff ¿Cómo mete la Miss Fortune? Madre mía Bueno, al menos es otro de agua Eso mola Eh, pero No te pongas tan amere Que el de agua mete bastante Otro el lo mato yo Es muy malo este tío con los smite Hasta le robaron y su cara un blue Voy un poquito de eso Sustain No, es que le den el sustain La ley es algo relativo Voy a hacerme el rojo No,ete Que Cu癢 Sonido Sonido La Irelia es un problema ahora mismo Te ha caído también el trueno Tengo que cambiarme el trinque la próxima que vaya va a ser Están luchando ahí Joder Madre mía ¿Y dónde estaba este? ¿Y la Nidalee dónde se metió? Se piró para arriba Joder, pues bien podía haber Bien podía haber tratado un poquito más Yo no sé cómo está ganando, tío Si lo han nerfeado Es que ahora lo está sacando con auto-attacks No está invocando bichos siquiera A ver ¿Qué lleva comparado? Bueno, es que el... El Agihon lo han cambiado Da igual Tartantísimo No sé ¿Cuándo renazca? Ya Se lo va a limpiar todo el Rengal ¿Ves tú qué necesidad? Tiene toda la jungla ahí Tiene un rojo enemigo Si nos está robando Pues vamos a robar la jungla Voy a pusear esto Joder, no tengo ni que tirar tres Y no me he cambiado el trinque Sois un normal Y siempre se me olvida Yo he llegado a matar con Ceres al Minion A uno de vida Porque lo mataba Con cualquier teclado de ataque Y no targonearlo Mira, mi Fortune pega ya, eh Ya No sabemos dónde está el resto Vete, vete Necesitamos visión de esta zona Para poder hacer esas cosas Y Kindred Que lo pueden rotar en cualquier momento Por aquí Un dragón de montaña El siguiente Voy a la base No Es que me ha faltado muy poco Para comprarme el siguiente item Están haciendo el rojo Se lo han hecho ¡Hostias! Vale, le he gastado el flash ¡Vámonos, vámonos! Ah, que no hay torre aquí tampoco Joder Ah, que sigue, está aquí Hijo de la gran puta Me ha hecho un insect Me ha hecho un insect El cabrón Necesitamos aquí el resto del equipo Está muerto Que se está curando mucho Y no tienen dragones Ni nada Que es lo más divertido Bueno, los nuestros Solo valen para estar en línea Bueno, está tirando todo el Suárez Y el Azir El Azir nos va a tirar un inhibidor No, el Azir tira antes Está tirando inhibidor Antes no, creo yo El Azir va a tirar antes al inhibidor Y ni darí tocando los huevos abajo En lugar de estar luchando No cae el inhibidor No cae el inhibidor ¿Ves? Lo que decía Que aparte el inhibidor de medio Es más Es más importante Que el inhibidor de un top Vamos a hacernoslo Tengo un sustain Inicialo Tengo que ir a guardear Me lo puedo hacer yo solo Yo no entiendo Que están jugando En serio Pues a morir Vamos a base Tenemos una oleada en medio Y una oleada en bot Están en varón, ¿no? Deberían estar No, acaba de aparecer uno por ahí Están persiguiendo a mi ali Voy a limpiar el bot Y ellos no pueden ir ahora Mío, varón Están los cuatro en bot Acaban de guardear el dragón No sé para qué Y se escucha claramente Que no lo hemos hecho Ah, mierda No dice el gordo Ahora sí Y Suárez no puede llegar No, yo no llego Reingas nunca está en los objetivos Que hace falta Vamos a perder esta partida Sí Yo tengo victoria del día de Daya Es que el Azir este Va a 10-4, madre mía Es el único Vamos No, si no viene nadie más Él se puede hacer a todos Yo tengo que comprar resistencia mágica Yo me voy a hacer unas fautes ahora Y el Suárez que se está buildeando No lleva guantelete, tío Va ofensivo Como si fuera ganando Voy a top Wow Queda uno vivo Sí Pero hay que pusear como locos Ahora mismo en top ¿Quién murió? Ni Dalí de los monstruos Pero mucho tiempo antes Y les queda vivo En la Miss Fortune Bueno, puede defenderse No, coño Que se va a defender contra tres Estoy contando ya Con que Reingas nos va a dejar A mitad de esto Tiremos el edidor Ya, ya Ah, por la torre Aquí Que no podemos Que está saliendo a todos Corre Sí Vamos a esperar Estamos todos en bot Ya ¿Y qué? ¿Vamos a fusilar top? Sí No, pero les haré moverse Se fueron, ¿eh? No hay nadie Ya Me vaqueo El tema es que el varón Les ha dado demasiada vida No, pero ya se les acabó Ya Pero a qué coste Bueno, tenemos el edidor Levantado al menos Y tiramos uno Y murieron todos ¿Tienes 102 de AP? Sí De las almas Coño Lo ha humillado No le dio tiempo A tirar la ulti siquiera Torreta del medio Este está el trinket Ahí quedamos nuestros tres Ahí les queda vivo ¿A quién? Eh, Irelia Yo creo que esto lo damos tirado Sí, a esta la tocaremos Yo la engancho Yo la engancho Que no la enganché Dale, dale, dale Por los pelitos Cinco segundos para seguir No, vamos Vámonos Por el Resolve Maleficios No tengo guard Ponlo tú si tienes Tengo un blue Resolve Maleficios No te hace grande Sí Los próximos 8 segundos De combate Cuando te baja la vida De X cantidad Y te hacen daño mágico Te haces más grande Y te incrementan las curaciones Hostia Se está pegando aquí el flore Perfecto Lol ¡Victoria! Pues estaba perdida En un momento A mí me han dado una S Ni así ¿Qué te han dado? No sé, una más Supongo, sí Otro fragmento de llave, tío Y a mí tampoco En la otra cuenta Tengo seis cofres sin abrir Y no tengo llaves Y aquí tengo una llave completa Y fragmentos de llave Es triste Es triste ¿Cómo te hará Y aquí tenemos Y aquí tapping